Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Bien, me va muy bien. Le voy a contar de qué se trata este juego donde arranca todo el día. Está hermoso aquí afuera y vamos a mostrar. Este es el efecto Frozen. Frozen. Exactamente. Van a jugar dos parejas de cada equipo. Y arranca de la siguiente manera. Se tiran de la rampa, una de las chicas. Una vez que baja la rampa, tiene que venir aquí y agarrar en esta terrible nevera que tenemos llena de hielo. Está acá, carga todo el hielo. Tiene que pasar por el equilibrio, va al desembarco. A ver, Gato, si no me molesta, genial. Va al desembarco y un hombre la recibe y se tienen que pasar el hielo. Pasan por las ruedas, acá tienen que hacer todas sin saltear ninguna. Y la ponen en el recipiente. Una vez que pone el recipiente, le da la mano una vez más a la mujer y ahí recién puede continuar. ¿A cuánto tiempo es esto, jefe? Dos minutos por pareja, señor. Muy bien, dos minutos por pareja. Hay dos parejas por equipo, va a arrancar el equipo verde. Y hablando del equipo verde, le mandamos un beso grande a Laurita Fernández, que nos está mirando desde Carlos Paz. Mándenle besos, Laurita. Vamos, vamos a empezar a jugar. Buscamos el primero nominados. Ahí la veo a Laura. Y acá ayuda a Bruno. Arranca de esta manera. Esto es... ¡Cómbate! ¡Cómbate! Se tira Laura con todo. Tiene que tratar de llenar el recipiente con la mayor cantidad de hielos. ¡Ay, qué frío está eso, por Dios! Ahí va Laura. Y va Laura y espera a Bruno. Miren la técnica de Bruno a la hora de recibir el hielo. Desembarco y Bruno recibe de una manera linda. Como explota a los globos, de la misma manera. Ahí viene, tiene que pasar Bruno por todas las gomas. Ahí va Bruno. Y dejan el recipiente hielo. Después vemos el pesaje de ambas parejas. Y se suman. Se da en la mano y recién puede agarrar hielo. Y tiene que volver a hacer el mismo mecanismo. La rampa ya fue hasta que terminen los dos minutos. Miren cómo recibe Bruno. La verdad que llama la atención la posi. Ahí va Bruno. Llevando el hielo. Para poner en el recipiente. Luego lo va a hacer otra pareja. Y así lo mismo, dos parejas. Tanto del equipo verde como del equipo rojo. Estamos en vivo y buscamos al primer nominado. Muy bien, Laura. Los participantes que entraron en la sexta van jugando mejor. Van conociendo las manias de combate. 54 segundos. Y hermoso. Uy, se le complica a Bruno. Ojo con el hielo. Y llega. Mucho hielo que deja Bruno. Buena cantidad. A ver. Grande Bruno. Uy, mirá. Es terrible pedazo de hielo dejó acá. Este pesado seguro. Qué lindo todo ese hielo. Está hermoso. Para eso, justamente. Para mojarse. Para pasarla bien. Va Laura. Y recibe Bruno. Y atención, le quedan ahora 30 segundos. 30 segundos, jefe. 30. Usted cualquier cosa me pregunta. Sí, sí. Ahí va. Se le digo, se le digo. Gracias. Deja el recipiente y sigue. ¿Podrá uno más o podrá dos? ¿A cuánto llegará el equipo verde? Sí. Ay, 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 ay. Queda nada. Quedan 14 segundos. 11 segundos. A ver, ahí viene Bruno. Bruno que hace las gomas y deja el recipiente. Tiempo. Y no quieren hacer más. Tres segundos. Muy bien. Y tiempo. Tiempo. ¿Cómo fue Bruno? Y mejoró esa. Cambiado la técnica. Técnica y mejoró un montón. Muy bien. Jefe, si le parece bien, porque ahora es el momento del equipo rojo, vemos el primer pesaje del equipo verde. Me parece perfecto, señor. Muy bien, vamos a ver el pesaje del equipo verde para después sumarlo una vez que lo vuelvan a hacer porque ahora se alternan. Ahí está, jefe. Bien, 2 kilos 900 gramos. 2 kilos 900 gramos es bastante, es una buena performance, pero es el momento del equipo rojo. Y así van alternando el que más pesaje obtenga va a ser el ganador del primer punto en este juego. ¿Quiénes van a jugar del equipo rojo? La veo allá a Flor Viña y de este lado Nacho Nayar. ¿Estamos preparados, jefe? Sí, señor, a jugar. Vamos a jugar porque esto es... ¡Combate! 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 Se tira Flor con... ¡Uy! Con todo, Flor. Y es el momento del hielo. Las mujeres acá en bikini porque por el calor que yo les contaba acá, sí, ya está muy, pero muy caluroso acá afuera. Y recibe Nacho. A ver qué pasa. ¡Apa! ¡Pasate! Pero no, 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 ¿dónde lleva? No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero dónde lleva? Es válido, es válido. ¿Es válido, jefe, eso? Sí, sí, sí. ¿Pero es por algo personal esto? Ah, no sé. La verdad, yo nunca vi una cosa así. Pero bueno. Le queda un minuto y medio al equipo rojo. Minuto y medio. Vamos a ponerle un manto de seriedad esto, pero me llama la atención igual. Es difícil. Ahí va Flor Viña tratando de sumar la mayor cantidad de hielos. Es una técnica totalmente distinta a la del verde. El verde hizo más... Técnica canguro. Sí. Bueno, más que canguro, es técnica fin de semana. Bueno, ahí va. Pasa las gomas entonces y... Minuto 10. No, es increíble. Este imagen es rara, pero... Está bien. Cada uno tiene su técnica. Y bastante poco higiénico, le diré al señor, ¿eh? Que a nadie se le ocurra gustarizar esos hielos. Minuto queda para el equipo rojo. Sí, sí. ¿Quién se llevará al primer punto? ¿Y qué pasará? Ya se fue Leandro, otro del equipo rojo. Por lo tanto, el rojo necesita ganar el día. Necesita seguir sumando. Ahí está. Le pasa... 45 segundos. Bueno, cambiaron de técnica. Y no trae nada. Miren, no andaba esto. Un hielo, uno solo. Pero todo suma. Le da la mano. 36 segundos. Estamos en la sexta generación de combate. Y ahí va Flor Viña. A ver qué hace. Medio minuto para el equipo rojo. Medio minuto. Ahora sí, vuelven a la técnica habitual. A llevar todo ahí. Yo no lo quiero decir. Ustedes, pues jefe. A ver cómo se siente. Y no lo hagan en sus casas, ¿eh? No, 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 no. No lo hagan en sus casas. Le da la mano. A ver si llega para uno más. Bueno, a ver... 13 segundos. Muy bien, señor. Uy, pero Flor aplica la misma también. Atención. Chicos, eso es lo mismo, Flor. Bueno, 3 segundos. 2 segundos. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. La producción. Vení, vení, vení. Vení un segundo. A ver, ¿cómo está? ¿Esto está hablado? Lo de la técnica de llevar el hielo. Le va a hablar con más pirita. Una técnica que habíamos pensado en el camarín. Pero vamos a ver si funciona. Vamos a ver qué pasa. Usted dice que con esta técnica tiene más pesaje que el equipo verde. Y ahora no sé, pero ahora falta más de más. Y Flor, perdóname, porque a lo último también te dio por hacer lo mismo que Nacho. Claro, porque ya no hay más bloques de hielo, entonces todos se te deslizan con la piel. Intenté hacerlo, pero no lo podía pasar. Miren el gato, el gato no. Usted no, usted no participa. Él quiere jugar. No, no, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, vamos a ver el pesaje, jefe, ¿le parece bien? Por favor, señor. A ver. 1,7 kg. ¿Es menor al pesaje del equipo verde, es así? Sí, más de un kilo menos. Muy bien, pero hay otra vuelta, obviamente. Esto sigue. Gracias, chicos. Ahora sí, se está por definir todo porque es el momento del equipo verde. Cuando la suma de los dos, vamos a ver quién gana. Aguarde, señor, antes de jugar. Tengo una replay para compartir con usted. Quiero verla. A ver. Bueno, claro, acá Flor cuando dice... Alto nivel mi replay, eh. Mire. Flor dice, bueno, voy a hacer lo mismo que Nacho. Y coloca todo ahí en la ingle. Y se lo... Bueno, bueno, no. 5 y 20 de la tarde, muchachos. Y ahí va Nacho y acá no llega porque se pone nervioso por lo que vio recién. Y muy bien la producción diciendo, no, cero. Bueno. Se puso la tapa. Increíble todo. Vamos a seguir jugando. Ya está preparado Ceci allá. Y Gol Sagravano espera acá. ¿Podemos seguir jugando, jefe? Por favor, señor. A ver qué sucede. Es el momento de la segunda y última oportunidad para el equipo verde. Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Se define el juego en esta ronda. El equipo verde tiene un kilo 200 de diferencia. Muy bien. Kilo 200 de diferencia para el equipo verde. A ver si sigue con la misma técnica táctica. Cecilia, que es muy alta y logra pasar por el equilibrio de una manera muy buena. Y recibe Bruno. No, hay Gonza. Perdón, Gonzalo, porque Vicky hicieron la misma técnica. Por eso me confundí. Y por el lomo, ¿no? Ahí está. Entonces deja a Gonza y le tiene que dar la mano. Esto es obligatorio. Bruno le da consejos a Gonzalo. A ver qué pasa. El equipo rojo va a tener que hacer mucho más para la diferencia anterior. Vamos a ver qué sucede en esta ronda del equipo verde. ¡Ay! Se cae Ceci. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Le pasa a Gonza Gravano. El primer punto se define hoy acá. Qué lindo está el día. Por Dios. Y los chicos llevando hielo para todos. Y ahí va Gonza. Acá ve un bloque muy grande. Me parece que esa es la diferencia del pesaje. Cuando nos llevan hielo de a uno. Un minuto. Un minuto, jefe. El que logre la mayor cantidad de hielos. En realidad de peso en el recipiente va a ser el ganador de este punto. El equipo rojo mira atento. Y ahí va Gonza. Viene. Pasa por las gomas. Gonza. Y deja todo. Le da la mano. Y 41 segundos. ¿Cuánto más tendrá nuestra boxeadora que está acostumbrada a usar las manos? Así que lleva de todo. Olvídate. Pero es alta para pasar por el desembarco. Por el equilibrio. Ahí va el desembarco. Se lo pasa Gonza. Y viene. Llegará este y uno más. ¿Qué pasará con el equipo verde? Ahí va Gonza. Concentradísimo. 20 segundos. A ver. A ver si llega uno más. 17 segundos. Lo apuran de acá afuera. 11 segundos. Vamos. A ver qué pasa si llega una vez más a llenar el recipiente el equipo verde. Y ahí viene Gonza. 5 segundos. Toda la presión. Gonzalo. Llegó. Bien, Gonza. Sí, sí. Está bueno este juego porque hace mucho calor. Te gusta. Por lo menos para refrescarnos un poquito. Sí, sí. Además, Tito, no mata el entrenamiento y el hielo hace bien. Para la recuperación. Bien. Perdón. ¿Usted ya la tenía pensado el tema de la nominación? Porque usted sabe que el eliminado lo decidió usted prácticamente. Pero es un verde y un rojo. Y yo siempre voy por mi equipo. Bien. Y lo otro que te quiero preguntar que es más importante que eso. ¿No se te ocurrió hacer lo que hizo Nacho y Flor? Lo de meterse ahí en el pantalón. Habíamos pensado. Pero después es muy incómodo sacárselo hoy. Perdés mucho tiempo. Voy a hacer algo para toda la fanática de Gonza. ¿Le puedes poner hielo acá a Gonzalo? Venga. Vamos a hacer la técnica. Vamos a hacerla. Póngale hielo acá. A ver qué pasa. Póngale hielo a ver cuánto puede hielo. No lo puede cargar ahí. Ponga, ponga, ponga ahí. Esto es para la fanática de Gonzalo Gravano. Estoy haciendo un favor. Esto es fuera de juego, eh. Fuera de combate. Fuera de combate. Ahí está. Poner ahí. Y ahí está. Uy, mirá todo lo que carga. Y ahora a ver, andá en ese barco. A ver qué podés hacer. Corre vos, corre. Te quiero ver, corre, Gonza. Lleva a Gonza. Y esto es para las chicas. Tiki, tiki. Y tirá acá a ver cuánto es. Bueno, bien. Anda bien. Bueno, bueno, ya está. A mí no. Ya está. Mirá por otro lado. Gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, amigo, pollo. Estaba frío. Bueno, me dijiste que quería fresco. Bueno, jefe, ¿vamos a ver el pesaje? Sí, señor. 2 kilos, 300 gramos. Muy bien. 2 kilos, 300 gramos. Después vamos a ver cuánto es el... 5, 200 suma al equipo verde. Muy bien, 5, 200. Quiero decirle al gato que yo no estoy jugando. Por lo tanto, no me miro. Bueno, ¿sabes qué? Perdón. No, con eso no. No pasa nada. A ver. No, venga, 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 venga. Le va a venir bien. No, venga, 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 venga. No, pero me lo pido. A veces tenemos un día en paz. Solo porque me lo pido. Solo porque me lo pido. Esperá un poquito. Esperá porque me lo pidió y yo... Ya está, ¿no? Ahí está, vaya, vaya. Muchas gracias por participar. No puede caminar. Hagas el vivo cuando quieras. Bueno, es el momento del equipo rojo para ver si puede superar al equipo verde. Es el momento de Steffi y Payo. Steffi se va a tirar por la rampa y Payo recibe acá. ¿Estamos jefe? Sí, señor. Esto es... ¡Jombate! Se tira Estefanía con todo. La mujer de Mar del Plata. A ver si aplica técnica, ¿no? Quiero ver. No, 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 no. Ya te digo que no. Me adelanto. Payo recibe como un Buda prácticamente. Qué linda imagen igual. Es linda, es estética. Minuto 42. Ahí deja Payo todo. Perfecto, ¿eh? Mucho, mucha cantidad. Y va. Y va Steffi. Tiene que llevar el hielo. Está buenísimo con el calor que hace estar acá en cuero. Los chicos la pasan bien. La verdad que es un juego ideal para este momento. Lo que me dicen afuera de cámara, no lo puedo repetir los participantes de combate. Miren lo concentrado que va Payo. El último campeón. Junto a Pitu y junto a Flor Viña. A ver qué pasa, Steffi. Minuto 10. Minuto 10. Tiene que hacer una muy buena performance el equipo rojo para empatar al equipo verde. Ahí va Steffi. Deja todo y Payo recibe. Muy bien Payo, ¿eh? Muy bien Payo como recibe. Y ahí va, concentrado. Y lleva el hielo. Le da la mano y podemos seguir. El gato sigue preocupado por lo que le quedó en el hielo. El gato está mal, ¿eh? Atención, ambulancia. Y va Estefanía. Quedan 42 segundos. Estamos en la sexta. A ver. Hoy se fue un participante. Y estamos en la búsqueda del primer nominado. Es así de rápido todo en combate. El programa de tus tardes. Ahí va. 30 segundos. 30 segundos. ¿Llegará uno más? Sí. Parece que sí. A ver qué pasa. Vamos, vamos. Payo la motiva. Y va Estefanía. La nominada, ¿eh? La nominada de siempre, Estefanía. A ver, a ver. A ver qué pasa. Y viene Payo. 15 segundos. 15 segundos. 14. Le piden uno más a Estefanía. A ver si llega. 10 segundos. 10 segundos. A ver. No queda nada. Tiene que pasar el... Ahí está. El equilibrio, desembarco. 3, 2, nada. Payo se resigna. Ahí viene Payo. Venga Payo, por favor. Venga Payo. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Cómo la ves, Payo, hasta acá? Por lo que ves del recipiente. La ves. Y nos veo complicado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. No le pido rima por ahora. Le voy a pedir más adelante. Porque para empezar el programa, empecemos bien. Me veo muy bien. Yo creo que ganamos. Ah, ¿te tenés fe? Toda la fe, sí. ¿Por qué no Payo? Bueno, vamos a ver entonces. Jefe, ¿cuánto tenía que hacer el equipo rojo para superar al equipo? Y bastante, señor, porque tenía 1,7 kg. Y en total el equipo verde pesó 5,200. Muy bien. Así que vamos a ver cuánto es el peso de esta vuelta. Todo suyo. Vamos a ver el pesaje del equipo rojo. 2,3 kg. Por lo tanto, tenemos el primer juego para el equipo verde. Juego para el equipo verde, chicos. ¡Hay juego para el equipo verde! Gracias, Estefi. Gracias, Fabio.